Nosotros hemos planteado todas estas situaciones que vemos y que todo el mundo en su criterio racional ve como desigualdad, porque obviamente de un lado prohibimos que los pequeños comercios puedan vender determinados productos, vamos a hacer un ejemplo, zapatería, electrodomésticos, muebles y demás, pero del otro lado hay un decreto que permite que se vendan los productos de primera necesidad, pero dentro de los supermercados que en estos momentos tienen la pelota en su poder dentro del lado de su cancha, se siguen vendiendo productos como electrodomésticos, como zapatos, como indumentaria y otros sin ningún tipo de control. Acá en Centenario está pasando, en todos lados obviamente es importante y en todos lados, sí, somos todos conscientes, hemos presentado notas, hemos presentado distintos sistemas de procedimiento para que se actúen. Yo sé que en Cipoleti el municipio local actuó con una ordenanza y con una resolución muy rápida ante el pedido de la Cámara de Comercio, pero en el resto de los municipios hay un poco más de quietud y letargo, por decirlo con alguna palabra, esperando instrucciones desde la parte provincial y no actuando o no proponiendo a eso a lo que vamos. Si tenemos un problema, una situación determinada dentro de un municipio, dentro de una localidad que tiene una determinada condición geográfica o socioeconómica, hay que trabajar desde las entidades de base, o sea, las cámaras junto con los municipios, que ahora no tenemos casi llegada a los municipios, pasa acá en Centenario, pasa en otras localidades, Clotier también, bueno, hay un montón de localidades que podemos nombrar, pero no es el caso, y trabajar en conjunto, eso es lo que nosotros necesitamos y venimos proponiendo también desde las cámaras de base y a su vez desde la Federación de Entidades Empresarias.